de jóvenes emprendedores. No más H2O, No más H2O, es una empresa que pretende lavar autos a domicilio, pero sin usar agua. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Es una broma? No, no es una broma. Eduardo Carrión, él es socio precisamente de No más H2O. Eduardo, muchas gracias. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludamos a tu auditorio. Gracias. Bueno, No más H2O, como bien lo dices, no es una broma. Vamos a lavar los automóviles a domicilio sin utilizar agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una mezcla biodegradable que contiene un activo principal. Este activo principal está hecho a base de coco. Este activo que está hecho a base de coco es el ingrediente principal de nuestro producto que se encarga de encapsular la suciedad del automóvil. Posteriormente, utilizaremos una microfibra que se va a encargar de retirar esta suciedad y el automóvil quedará prácticamente como nuevo, con una capa de encerado y reluciente. Es así como va a funcionar nuestro producto. ¿De dónde sale esa idea, Eduardo? Pues mira, esta idea surge de otros países. Hay en específico de los países de España y Colombia, hay empresas que se dedican a prestar este servicio. No tenemos conocimiento si sea domicilio o no, eso sí, no lo sabemos, pero ahí tienen diversos productos. Estos productos funcionan de la misma manera que el nuestro, no es el mismo, obviamente, pero funcionan de la misma manera. Se encargan de lavar el vehículo sin utilizar agua, porque no utilizamos agua, y la cantidad del producto que utilizamos por cada lavada en promedio asciende a 100 mililitros. Con 100 mililitros del producto podemos lavar un auto completo. ¿Cómo transportan este material? Este material, este material prácticamente no es necesario transportarlo porque los trabajadores pueden acudir al domicilio de los clientes con una mochila en la cual van a tener el producto con el que vamos a lavar, una aspiradora portátil que es recargable para no contaminar y una cantidad de microfibras adecuada para poder limpiar el automóvil. Es como lo vamos a transportar. Muchos se preguntarán ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transportar a los trabajadores? Los trabajadores, bueno, en Nomás H2O estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y lo vamos a hacer en transporte público. Transporte público, entonces llegarán, ¿cómo se van a identificar? Mira. ¿Ya tienen algún overol, una playera, una cabeza? Exactamente, qué bueno que tocas ese punto. Van a tener uniformes con el logotipo de Nomás H2O. A continuación les daremos nuestras redes sociales para que lo puedan identificar. Van a tener nuestro logotipo en sus playeras, van a traer una gorra y van a estar plenamente identificados con un gafete también cada uno de nuestros trabajadores. ¿Cómo van a poder ustedes identificar al trabajador? Bueno, cuando ustedes soliciten nuestro servicio, que lo van a poder hacer a través de las redes sociales o bien mediante una llamada, les vamos a dar el nombre de nuestro trabajador y la fotografía de nuestro trabajador para que ustedes estén plenamente seguros de quién es la persona que los va a atender y se van a encargar de limpiar su vehículo. ¿Cuánto cuesta una lavada de autos con esta tecnología, con esta nueva forma? Pues mira, fíjate que es algo muy importante porque mucha gente pensaría que el costo va a ser elevado, pero no, el costo va a ser el mismo que se maneja en cualquier autolavado convencional. Los precios oscilarán entre los 45 y los 90 o 100 pesos dependiendo del automóvil. Si se trata de un automóvil compacto podrá comenzar entre los 45 y los 55 pesos y así iremos ascendiendo en los precios hasta llegar a 90 pesos que podríamos decir que es el precio más elevado, pero estaríamos hablando de una camioneta tipo pick up. Pero además tienen que, independientemente de que tenga que trasladarse, o sea, deben de trasladar por transporte público, pues el costo adicional de que es el servicio a domicilio. Claro. Ese es también el plus. Claro, así es. De hecho, utilizaremos el transporte público, pero en un inicio estaremos trabajando por zonas. ¿Y en dónde? ¿Por qué por zonas? Porque consideramos que una ciudad como la Ciudad de México es muy complicada cubrirla en su totalidad en un inicio. Así es. ¿En dónde? Buena pregunta. En un inicio estaremos en las colonias de Polanco, en el área de Santa Fe, en el área de Bosques de las Lomas, en las colonias del Valle, Roma, Condesa y Narvarte. Ahí estaremos. Eduardo, ¿es negocio no más H2O? Claro que sí. Es negocio porque confiamos en que todas las personas que están en la Ciudad de México, los habitantes de esta Ciudad de México, pretenden y quieren no contaminar más a esta enorme urbe y bella ciudad de nuestro país. Y además hay mucha gente que le dedicamos tiempo al lavado del automóvil. Así es. En promedio cada persona cuando va a lavar su automóvil se tarda entre hora, hora y cuarto esperando a que pueda ingresar al autolavado, que lo laven, que lo sequen y además desperdiciamos agua que creo que esto es lo más importante y no más H2O. No vamos a desperdiciar agua. Es la primera vez que se hace esto en nuestro país, ¿verdad? Al servicio a domicilio tenemos entendido que sí. Sí, y con esa tecnología. Con esta tecnología. Reitéranos, ¿es un polvo de coco? Es un líquido que está hecho a base de coco. De hecho, podrán verlo porque cuando copian el servicio podrán verlo porque la solución es de color blanco. Por eso es que se pueden constatar que está hecho a base de coco. Con un atomizador lo rociadremos sobre su vehículo. Sí. Con una microfibra lo retiraremos. El vehículo quedará como nuevo y bueno, estará limpio el automóvil. ¿Me permite dar las redes sociales a nuestros televidentes? De hecho, ya está apareciendo en este momento en nuestra pantalla incluso los teléfonos y también las redes sociales que es NoMásH2O. Así es. Así estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como NoMásH2O. Muy bien. Eduardo, ¿tú y cuántos más están en esta sociedad? Pues mira, mi compañero, mi socio, Daniel Chirino, él es contador, yo soy abogado, los dos somos los únicos socios de NoMásH2O y bueno, esperemos... ¿Chilangos? Chilangos de nacimiento y orgullosamente mexicanos. ¿Dónde estuvieron? En la UNAM. Muy bien. Así es. Bien, pues mucho éxito, Eduardo. Muchas gracias.